Hola, yo soy Pastor Luis y casi siempre estamos preparando videos de AP4U, mostrándole las escrituras en el jardín, en el correo, compartiendo valores bíblicos. Pero hoy quería tomar un poquito de tiempo. Es unos pocos días antes del Día de los Padres, este año de 2021, y quería tomar un poquito de tiempo para felicitar a todos ustedes, padres, que están luchando para que sus familias vayan adelante. Y no sé si lo has notado, pero en el Día de las Madres, en las iglesias, donde quiera, hay, pues, le dan mucha atención a las madres, les compran flores y regalos, cenas especiales, y le dan mucha atención positiva. Y lo merecen, y es bueno. Pero has visto que en el Día de los Padres, infrecuente hay algo positivo. Cuando vamos a la iglesia, escuchamos sermones mostrando dónde los padres están fallando, cómo le tienen que echar más ganas, y es un mensaje totalmente diferente. Pero yo sé, hermanos, que todos ustedes, padres, que están luchando por su familia, necesitan esa palabra de ánimo. Y quiero regalarte eso en este día. Quiero regalarte un mensaje de ánimo, porque cada uno de ustedes, padres, lo que haces, lo que eres, lo que dices, es importante. Y eres tanto una bendición y un regalo a tu familia. Que Dios te bendiga, hermano, siendo un padre de familia. Pues, hermanos, sí quería compartir, si tendría un mensaje, una cosa que podría compartirle a muchos de ustedes, padres que son jóvenes o nuevos, sus niños todavía están pequeños, ¿qué consejo les podría dar? Pues, este es mi regalo para ti, dando la respuesta a esa pregunta. Primeramente, hermano, te iba a decir que ser un padre, ese tiempo va demasiado rápido. En un momento tienes tus hijos en tus brazos, tan chiquitos, tan tiernos, tan bonitos. De repente, cuando menos esperas, ya son adultos, empezando sus propias familias. Yo soy padre de cuatro hijos y, wow, para mí verlos crecer de su niñez a ser adultos. Ha sido lo más hermoso y lo más doloroso cosa que ha experimentado. Es difícil ver nuestros hijos crecer y tener que soltarlos. Pero, hermanos, eso es la vida. Y sabiendo que el tiempo vuela tan rápido, hay que aprovechar del tiempo. Y quería compartirle una lección que yo he aprendido como padre para ayudarte. Ustedes, padres jóvenes, ustedes que apenas están empezando, que consideres este consejo para su vida. Y para ayudarte a entenderlo, quería compartir un poquito de las escrituras. En el libro de primera de Samuel, encontramos una mujer, Ana. Ella no puede tener hijos y está llorando ante Dios, clamando, por favor, Señor, bendígame como un hijo, con un hijo. Y el Señor la escucha. Y le da un hijo que se llama Samuel. Y Ana le promete al Señor que si le da un hijo, que lo va a llevar al templo para que le sirve al Señor. Y aquí, en primera de Samuel 3, vemos que Dios ha cumplido con su promesa. Ana tiene a su hijo y ahora lo ha traído aquí al templo. Y en lo que miro, hermanos, es que este niño, este joven Samuel, está sirviendo al Señor, pero está sirviendo el Señor en la presencia de Elí. Eso quiere decir que mientras Samuel le sirve a Elí, le está sirviendo al Señor. Pero Samuel no conoce al Señor, solo conoce a Elí. Mira en versículo 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová. No lo conoce, no lo entiende. Dice, ni la palabra de Jehová la había sido revelada. Entonces Samuel, el joven, está en el templo sirviendo al Señor, pero no conoce al Señor. Y está sirviendo a Elí. Y Elí dice la palabra en versículo 2 que él era un hombre ya de edad y que tenía los que sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Esto también es simbólicamente. Es un hombre ya grande y anciano. Y no solo no puede ver físicamente, pero espiritualmente también. Porque ya en su edad no mira que Dios está haciendo algo nuevo. Y hermanos, escúchame, Dios está haciendo algo nuevo. Una revelación que le está dando a esta nueva generación de jóvenes. Hermanos, aunque se parecen perdidos muchas veces, Dios tiene planes. Dios tiene propósito por estos jóvenes que están ahorita apenas creciendo. Y dice aquí que Samuel no lo conocía. Y lo interesante es que este joven se acuesta en la noche y mientras está dormido, el Señor viene y le dice Samuel, Samuel. Y el joven se despierta y escuchó esa voz. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y se acerca buscando a Elí. Viene a Elí y dice, me llamaste, te escuché. Pero Elí dice, no, no, joven, yo no te llamé. Váyate a dormir. Otra vez Samuel se va a acostar y mientras está acostado, escucha la voz de Dios. Samuel, Samuel. Pero porque Samuel no conoce a Dios, no entiende a Dios, va corriendo a Elí. Hermanos, escúchame. Hay una lección en esto. Los jóvenes, los niños, no conocen la voz de Dios. No conocen a Dios, te conocen a ti. Padres, escúchame. Tú eres la primera representación del Padre que los niños van a recibir. Ellos te miran a ti como miran a Dios. Y eres la representación de Dios a la vida de tus hijos. Y en esa misma noche, dice, por la tercera vez, Dios viene al joven Samuel y dice, Samuel, Samuel. Y otra vez, Samuel se levanta, va corriendo a Elí y dice, me llamaste, me llamaste. Y Elí dice, no, no, no. Pero en esta instancia, Elí con su sabiduría entiende lo que está pasando. Y le dice, mira joven, acuéstate. Y cuando escuchas ese voz llamándote de nuevo, en ese momento, habla y dígale, habla porque tu siervo está escuchando. Y hermanos, aquí vemos el papel de un padre. El joven Samuel mira a Elí como una representación de Dios. Pero el trabajo de Elí, el trabajo de un padre, es ayudarle a nuestros hijos por una transición de donde nos miran y nos buscan a nosotros para que miren y busquen a Dios, que conozcan la voz de Dios. Ese es nuestro trabajo, nuestro papel, nuestra responsabilidad. Y hermanos, hay muchos jóvenes que no encuentran a Dios porque sus padres no les ayudan con esa transición. Y quería compartirte un consejo en cómo ayudarle a sus hijos. Escuchar y conocer la voz de Dios. Y como Elí, dirigir los niños para que cuando crezcan ya no nos busquen a nosotros, tanto que busquen al Señor. Y ese es el plan, ¿verdad? Eso es lo que deseamos, que cuando los hijos crezcan y sean grandes, que busquen a Dios. Sí, ese es el plan. Pues hermanos, ¿cómo lo vamos a hacer? Primeramente quiero que me escuches. Esto es lo que yo haya hecho en mi vida. Decidí temprano ser un sacerdote, no un sheriff. Decidí ser un sacerdote y no un sheriff. ¿A qué me refiero? Cuando un padre, ya es recién un padre, apenas tiene sus hijos, muchas veces queremos que los niños obedezcan nuestra palabra, que obedezcan las reglas de la casa. Y eso es bueno. Hay lugar para eso. Pero ser un sheriff es una persona que cree que lo único que hace es manda. Yo soy el papá. Yo soy el rey de la casa. Yo mando aquí. Hay que hacer lo que yo digo. Hermanos, ese es el sheriff. Y cuando los jóvenes fallan de cumplir lo que tú deseas, los castigas. Hay consecuencias. Mira, en la Biblia, en el Testamento Antiguo y el Nuevo Testamento, hay la ley. La ley existe. La ley es perfecta. La ley es de Dios y se debe de cumplir. Pero hermanos, también aprendemos por medio del apóstol Pablo, que la ley es imposible cumplir. Que toda la humanidad, aparte de Jesucristo, todos fallamos. Entonces, ¿qué vemos en las Escrituras? Cuando nosotros fallamos a Dios, cuando no cumplimos la ley, ¿qué hace el Señor? ¿Nos condena? ¿Nos condena luego, luego? No, no. El Señor muestra su gracia, su misericordia, su compasión. Y Él manda a su Hijo para guiarnos, para amarnos, para apoyarnos en acercarnos a Él. Y si Dios es ese tipo de padre, ¿cuánto más nosotros también debemos de ir por ese ejemplo? Y por eso, hermanos, con mis cuatro hijos, que son muy buenos hijos, con cada uno he tomado tiempo y han obtenido una plática como esta. Y recomiendo, hermanos, que hagan lo mismo. Cuando es el tiempo adecuado, tenga esta plática. Por ejemplo, yo fui a mis hijos y les dije, mira, yo sé que no eres perfecto. En mis ojos tal vez son perfectos, pero yo sé que no son perfectos. Y va a haber errores en su vida. Y quiero que sepas que no le hace que pase en tu vida. Si de repente te equivocas, estás embarazada, haces un daño, rompes la ley, hay algo que haces que no es honorable. Quiero que sepas que no tienes que echarme mentiras. No tienes que esconderlo. Que puedes venir y hablarme. Yo no te voy a condenar. No te lo voy a echar en la cara. No me voy a enojar. Lo único que te prometo que voy a hacer es orar por ti y apoyarte y hacer todo posible para ayudarte a tener éxito. Mi hijo, mi hija, confía en mí. Hermanos, no sé si sabes esto, pero muchos niños engañan a sus padres, echan mentiras a los padres. ¿Pero por qué? Porque les tienen miedo. Les tienen miedo. Hermanos, esa es la razón por qué esconden tantas cosas. Los padres creen que sus hijos están bien, pero la verdad es que tienen mucho escondido. Habla con tus hijos y déjalos saber. Y tienes que cumplir. Que no vas a condenarlos. No los vas a castigar. Vas a escuchar. Vas a amar. Y vas a hacer todo posible para ayudarles. Muchos de ustedes tal vez no van a estar en acuerdo, pero hermanos, eso es gracia. Eso es misericordia. Y cuando usted como un ser humano puede compartir gracia y misericordia con sus hijos, sus hijos van a tener mejor habilidad de aceptar gracia y misericordia de su padre celestial. Estaba viendo una película con un actor famoso, se llama Kevin Costner. Él tenía una película de Robin Hood. Y en esta película hay un hombre malo que mata el padre de Robin Hood. Y tiene la espada. Y en la película dice, qué interesante que con la misma espada que maté a tu papá te voy a matar a ti. Oh, y cómo me impactó las palabras de Kevin Costner. Él dijo esto, yo nunca temeré la espada de mi padre. Wow, me impactó mucho. Yo nunca temeré la espada de mi padre. Hermanos, deja que esas palabras penetre tu corazón. Que tus hijos nunca tengan miedo de ti, de tu reacción, de cómo vas a reaccionar a ellos. Muéstrale temprano y frecuente la gracia y misericordia de Dios. Y así, viéndolo en ti, van a estar más abiertos a recibirlo y aceptarlo de su padre celestial. Hermanos, no sólo eso, pero quiero que entiendes que miren la gracia y misericordia, no sólo en tus acciones, pero en tus palabras. Hermano, como padre, tus palabras tienen mucho peso, mucho influencia. Tus palabras pueden influir el futuro de tus hijos. Son como palabras proféticas sobre tus hijos. ¿Qué son las palabras que estás dando a tus hijos? Hermano, quiero compartirle ya por fin cuatro cosas que cada padre debe de poder compartir con sus hijos. Número uno, ¿están escuchando? Número uno, perdóname. Porque tú sabes muy bien que no eres perfecto y va a haber momentos cuando tienes que tragar tu orgullo y decir, mi hijo, mija, discúlpame, lo regué, fallé, discúlpame. Hermanos, eso es potente, eso es poderoso cuando un padre pide perdón. Igual como puedes pedir perdón, da perdón. Cuando tus hijos fallan, estén listos y dispuestos a perdonar también. No juegues con sus emociones. Dígale, no, mi hijo, yo te perdono. Ya está hecho. Yo te amo. Te perdono. Discúlpame. Te perdono. Y muy importante, dígale a tu hijo, no estoy decepcionado contigo. Yo confío en ti. Diga esas palabras, hermanos. Yo confío en ti. Porque, hermanos, no le hace que tan feo parece la situación. No le hace qué tan perdido puede ser la situación. Si tú no confías, si tú no crees en tu hijo, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a confiar en él? ¿Quién les va a dar ese ánimo sino usted? Hermanos, confía, anima a tus hijos. Crea lo mejor de ellos y por ellos. Y la última cosa, dígale a tus hijos qué tanto los amas y qué tan orgullosos eres de ellos. Porque muchas veces, hermanos, hay muchos jóvenes que nunca han escuchado esas palabras. Aunque los padres dicen, ellos saben que los amo. La verdad no lo saben porque nunca le has dicho. Toma tu tiempo. Dígales. Toma tu tiempo. Te amo. Te amo mucho. Hermanos, sabes ya para el fin. Muchos jóvenes, muchos jóvenes no pueden transicionar a ser hombres hasta que sus padres les digan que son hombres. Por eso hay tantos hombres que todavía se porten como niños. No han tenido un padre que les diga, eres hombre. Y hay muchas mujercitas que no saben qué es la dignidad de una mujer hasta que su padre se lo comparte. Comparte esa dignidad. Muéstrele el amor y cariño que tienen por sus hijos. Pues, hermanos, esos son mis consejos, lo que hay aprendido. Hay que ser un sacerdote administrando a tu familia con gracia y misericordia, con pasión y tiernes. No un sheriff. Y, hermanos, a cada padre que hay tomado ese papel de día y noche luchando por tu familia. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. Y que tenga un feliz día de los padres.